El IBEX sube un 3,5% en abril y acumula una revalorización del 12% en lo que llevamos de 2019. La jornada de hoy ha sumado un 0,56% después de comenzar con pérdidas. Se ha movido al ritmo que han marcado BBVA y Santander. Ambas entidades comenzaban la jornada con pérdidas pero las han ido reduciendo poco a poco. Santander ha caído un 0,18% y BBVA ha llegado a finalizar en verde con una leve subida del 0,06%. Todo esto después de que ambas entidades hayan presentado sus resultados correspondientes al primer trimestre del año. Santander lo ha hecho esta mañana, ganó un 10% menos debido a los saneamientos y BBVA lo hizo al cierre de la jornada de ayer. También ganó un 10% menos pero en su caso por las provisiones en Estados Unidos y en Turquía. CaixaBank también ha presentado sus resultados esta mañana. Su beneficio neto se redujo en un 24,3% y sus acciones han sido las más castigadas del IBEX 35 al caer un 2,7%. Y en el aspecto negativo también hay que destacar a Telefónica que ha cedido más de un 1% tras una rebaja en la recomendación por parte de Kepler. Hoy los inversores han estado pendientes de los resultados empresariales. También han presentado sus cuentas Repsol y Unicaja pero no pierden ni un dato de las noticias políticas que se están dando después de las elecciones del pasado domingo. Parece que se descuenta que los independentistas no entrarán en el próximo gobierno lo que el mercado está descontando de una forma positiva.